Hola, muy buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Me encuentro en este momento acá en el debillo del cementerio Chirilagua, El Cuco, San Miguel Me encuentro nuevamente acá con el motivo de esta propiedad en venta acá en el debillo del cementerio Chirilagua, El Cuco, San Miguel Esta orilla acá de la carretera que conduce hacia Chirilagua Y para acá es la playa de El Cuco Esta es la orilla de la carretera donde va la propiedad Cuenta con cable eléctrico acá, también cuenta con mecha de agua potable Este es el debillo de la carretera que conduce hacia Chirilagua Hay caserillo acá cerca, el caserillo, el roble Este es el rótulo de bienvenido a Chirilagua, a la ciudad de Chirilagua Pues la propiedad es de una manzana a un cuarto Pues voy a grabar acá por dentro la propiedad Es una propiedad plana acá a orilla de la carretera Barrio El Roble, Chirilagua Esta orilla de la carretera principal Se conduce hacia San Miguel Chirilagua, El Cuco El precio de esta propiedad es de 120 mil dólares Negociable A cualquier persona interesada a querer comprar una bella propiedad acá en Chirilagua Barrio El Roble Está en el mero desbillo Del cementerio Acá es caserillo Alrededor Está a orilla de la carretera Pues como repito el precio de esta propiedad Es de 120 mil dólares negociables A cualquier persona interesada a querer comprar una buena propiedad De una manzana y media Acá a orilla de la carretera Puede llamar al número de teléfono 78 84 33 56 78 84 33 56 Pues esta propiedad mide Una manzana a un cuarto El precio de esta propiedad Es de 120 mil dólares negociable Es una propiedad bien plana Y está a orilla de la carretera Hay caserillo alrededor Cuenta con luz eléctrica Por todo alrededor a orilla de la calle También esta propiedad tiene mecha de agua potable Tiene árbol de mango Pues como les repito Es una manzana a un cuarto Es una propiedad que está acá Mejor dicho en Chirilagua En Barrio El Roble Todo esto es la misma propiedad Cuenta con árbol de anono También tiene zapote Es una propiedad grande Acá cerca de Está acá en la ciudad de Chirilagua Barrio El Roble Tiene bastante plan Allá abajo Acá es un poco faldeadito Pero es andable Pues como les repito También hay un callejón Acá de entrada Acá está una puerta Todo esto es callejón Que se puede entrar con carro también Es una propiedad bastante grande De una manzana a un cuarto Esta propiedad está a orilla de la carretera Para poner un buen negocio También acá pasa El alumbrado eléctrico Aquí se pueden ver los postes Allí donde se ven los postes La terminación de esta propiedad Pues como repito La propiedad mide Una manzana a un cuarto A cualquier persona interesada A querer comprar una bonita propiedad Acá en Chirilagua Está a orilla de la carretera principal Que conduce hacia la playa del Cuco Chirilagua Y San Miguel Se encuentran en el mero desvillo Del Roble Pues por cualquier información Pueden llamar al número de teléfono 7884-3356 7884-3356 El precio de esta propiedad Es de 120 mil dólares negociable Y como les repito Está cerca de la carretera Principal Que conduce hacia Chirilagua El Cuco Y San Miguel Pues esta propiedad Se encuentra en el mero desvillo De acá De la carretera principal De Chirilagua El Cuco Y San Miguel Es un terreno bien plano El Cuco El Cuco El Cuco Pues como les repito Esta propiedad El precio es de 120 mil dólares negociables Cualquier persona interesada Querer comprar una bonita propiedad acá En el desbillo de Cirilagua La Hialcuco y San Miguel Puede llamar al número de teléfono 7884 3356 7884 3356 El precio de esta propiedad acá A orilla de la carretera Es de 120 mil dólares negociables El terreno tiene Una manzana Un cuarto Como se puede ver Aquí hay caserillo cerca Está en el desbillo Está acá en acceso a la carretera La carretera principal que conduce Hacia Cirilagua El Cuco Y San Miguel Bueno pues les voy a dejar este video hasta acá Me voy a desconectar en este momento del canal De José Zavala Cirilagua 503 El Salvador ¿Se puede ver si usted está ahí? Cómo se puede ver si usted está ahí